Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Y estamos una vez más en cada último buy. Bueno, continuando sobre probar las armas del pase de la temporada 3, ahora toca esta vez lo que es la Razzleback. Que no sé si al día de hoy alguien la usa, porque si bien no es mala, sí que a veces le falta algo de daño para lograr matar a los enemigos. Así que bueno, vamos a jugar unas partidas con esta arma a ver si sufrimos o no. Ay dios, los... Ay dios, Razzleback, creo que te falta un poquito de... El daño. Uy, me voy a matar. Increíble que haya pasado eso. Yo no habré nerfeado la Razzleback. ¿Dónde estás? Uy... ¡Tap! ¿Qué? Ay dios, hasta siento que la secundaria creo que va más bien que la Razzleback. Aunque creo que siento un poco la sensibilidad baja. Quizás lo que me la cambio. Es que me da tiempo, claro. Sí, lo siento algo tosca. Era la antigua sensibilidad que tenía, que me da precisión, pero al cambio me cuesta un poco el seguir el ritmo de la gente que se mueve. Eso me hace papu. Ay dios, me olvidé de la caja de munición. Y además de... Ahora sí, lo controlo bien. Uy... Alguien se detiene el operador, el vórtice. A ver, ayúdame. Ayuda hace nada. Uy, ahí se colocó un otro reto. Lo voy a quitar, crack. ¿Dónde la quité? ¿Qué? ¿Está el vórtice? Ay, casi lo remato. ¿Entendrá un nivel, un punto? Ah, es por abajo el v... No me gusta siempre estar por acá, esta parte. ¿Por qué? A veces es este campeón a muerte. No, por favor. Queda uno. ¡Hala dios cómo se ha movido ese bot! Ok. Bien. Es el otro. Bien. ¿What? Ah, por las dos se rushes. ¿Tiene por acá, creo? ¿Tiene por acá? Ah, no está por el otro lado. Bien. No. Dios, que voy muy medid. Ah. ¿Quién? ¿What? Dios, ¿cómo supieron que iba por ahí? Está por arriba. Ahí, casi lo maté. Ok. ¿Quieres parar de lanzar el vórtice ese, por dios? A ver. ¿No canceló la torreta? No me lo creo. Ah, eso aquí. Ok. Ay, Dios, por poco. ¿Por qué respondemos todos acá al mismo tiempo, por dios? Ya te estoy retando. Dios, que venga acá. Dios, que bien reaccioné ahí cuando... No, por favor. La raza solo me está dejando más sabor de boca, porque el tiempo que se demora para matar es algo así como WTF. Ok. Bien. Bien. Aquí. Esa luta. Uy, bien. Bien, compa. ¿Atrás? Uy, qué reflejo ahí. Bien, bien, bien. Ese fue el helicóptero que yo tiré al mío. Ahí. Bien. A ver. Ay, por detrás. Con la grosa este, con miro de punto. Vale. Yo siento que la grosa no la controlo bien. Es como me jodé, se lo perdonó, lo vortice, por dios. ¿Tiro el tercero o no? Bien. Voy a poner esto por acá. ¿No me mató? Ah, bien. A ver, por acá. No fue por arriba, no puede ser. Bien. Me vio, me vio, me vio. Ay, dios. Qué mal. Voy a ponerlo acá. Bien. ¿Por qué has inclinado la torreta, por dios? Uy, uy, uy. Uy, bien. Uy. 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 Por acá. ¿Se va a usar? Ay, no me vi la piña Ah, están para acá, para acá Dios, bro Ay, Dios ¿Cuándo más? Uy Ay, qué bueno que no me rató con las que ahora Defienda, gente, defienda Un mal que lo vi Quíra ese, no Estamos casi empatados Si la pierna puede ser Puede GG No Ay, Dios, como Dios se borde y se frio Vamos a sacar Quítate Oh, este Odio que vaya con martirio, por Dios Eso me trae recuerdos de Modern Warfare, ese es en martirio, por dios Nunca lo he soportado Está por ahí creo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, está ahí Uh, bien, me asusté Creo que me falta uno ahí ¿Qué? ¿Qué ha sido ese? Está apuntando al suelo, no sé por qué Bien No me asusté nada, por dios Uy, ¿Dónde? Ah, eh Se metieron El otro que no lo veo Uh, un aspecto No Adiós, están todos locos Dios, que vente, me muevo Eh, vamos Ahí fue arriba, a ver, a hacer cobertura Uy Eso, no te puedes Es el otro Ay, dios, ¿dónde? Ah, está Está por acá Bien Vienen por acá estos Ay, por no se asoman Lo voy a ver si que se tarde Uy Mataré por un segundo ¿Qué? Bien ¿Qué tiró? ¿La Haku? Sí No Ay, dios, encima me mata este de árbol A ver Si ayuda ese negro O no Ay, dios Vamos a descontrolar la gente Aunque algo me dice que vendrán por acá A ver Súbense No No Bueno Es el árbol, por dios Cómo me enfada Otra es bien por acá Bien, por ahí de seguro Sí, creo que lo sé por ahí Bien Uy Uy, si está a meter el punto Ay, ay, ay Uy ¿Dónde? 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 Ay, se va por ahí Está abajo, creo Están teniendo sentex que yo lo vi parando Ah, no me fijo ¿Ese enemigo o aliado? Ah, no, no puedo ver Uff Uff No es que no falle porque si no Es el otro Ah, jajaja Ay, dios Bien A ver Ahí está ya 7, 8, 9 Y Uff Menos mal Uff Qué buena partida Y bueno gente Eso fue el arrasalback del pase de la temporada 3 La verdad es que esta arma no está casi mal del todo Aunque eso sí que si vieron Tuve muchas dificultades para poder matar algunos enemigos Por lo que creo que le vendría bien un bufeo de daño Para que sea más decente al usarla Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Y ya sin nada más que decir Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Chau